El recinto Cañitas de Charapoto recibió a binomio presidencial Luisa González y Andrés Arauz. Luisa presidenta, una sola vuelta. Realizaron una extensa caminata y correspondieron el aprecio maravita. Incluso la candidata a jefe de estado compartió un almuerzo realizado en las cocinas tradicionales de leña. Esta es mi tierra, estas son mis raíces. Luego encabezaron una caravana por el cantón Rocafuerte hasta llegar al barrio Sosote, donde elaboran dulces artesanales. Claro, muy bueno, primera presidenta mujer que vamos a tener. Manaví con Luisa. El recorrido culminó con caravanas, barras y murgas hasta el cantón Jaramijo. Aquí fueron recibidos en un mítin por autoridades locales y el prefecto de Manaví, Leonardo Orlando. En nuestra alma, en nuestros corazones, en el corazón de un Manaví agradecido. Vamos a ser patria, tú sabes que estábamos mejor.